O sea, despacito ir bajando de la bici, bajas por cualquier sitio, claro, pero bueno, es una experiencia. Bueno, bajo el sillín, y otro aquí. Lo malo es que subo alguien andando, eh, porque está enseguida por ahí. Sí, sí. Venga. Ve con su pieza telescópica. Mirad. Deja. Venga. Venga, hecha. Esa es la palabra. Venga. 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 El precio mola también, ¿eh? El precio... Fue culpa de Jordi, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.